Viernes de la primera semana del Tiempo Ordinario, Semana 1 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. Jesús, Hijo del Padre, ven a prisa, en este atardecer que se avecina. Serena claridad y dulce brisa, será tu amor, que todo lo domina. Amén. Correré por el camino de tus mandatos, cuando me ensanches el corazón. Mi alma está pegada al polvo. Reanímame con tus palabras. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instruyeme en el camino de tus decretos, y meditaré tus maravillas. Mi alma llora de tristeza. Consuélame con tus promesas. Apártame del camino falso, y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero. Deseé tus mandamientos. Me apegué a tus preceptos. Señor, no me defraudes. Correré por el camino de tus mandatos, cuando me ensanches el corazón. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Correré por el camino de tus mandatos, cuando me ensanches el corazón. Confiando en el Señor, no me he desviado. Hazme justicia, Señor, que camino en la inocencia. Confiando en el Señor, no me he desviado. Examíname, Señor, ponme a prueba. Sondea mis entrañas y mi corazón. Porque tengo ante los ojos tu bondad, y camino en tu verdad. No me siento con gente falsa, no me junto con mentirosos. Detesto las bandas de malhechores, no tomo asiento con los impíos. Lavo en la inocencia mis manos, y rodeo tu altar, Señor. Proclamando tu alabanza, enumerando tus maravillas. Señor, yo amo la belleza de tu casa, el lugar donde reside tu gloria. No arrebates mi alma con los pecadores, ni mi vida con los sanguinarios, que en su izquierda llevan infamias, y su derecha está llena de sobornos. Yo, en cambio, camino en la integridad. Sálvame, ten misericordia de mí. Mi pie se mantiene en el camino llano. En la asamblea, bendeciré al Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Confiando en el Señor, no me he desviado. En el Señor confía mi corazón. Él me socorrió. A ti, Señor, te invoco. Roca mía, no seas sordo a mi voz, que si no me escuchas, seré igual que los que bajan a la fosa. Escucha mi voz suplicante cuando te pido auxilio, cuando alzo las manos hacia tu santuario. No me arrebates con los malvados ni con los malhechores, que hablan de paz con el prójimo, pero llevan la maldad en el corazón. Bendito el Señor, que escuchó mi voz suplicante. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En él confía mi corazón. Me socorrió, y mi corazón se alegra y le canta agradecido. El Señor es fuerza para su pueblo. Apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo y bendice tu heredad. Sé su pastor y guíalo siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el Señor confía mi corazón. Él me socorrió. De la Carta a los Colosenses Como pueblo elegido de Dios, pueblo sacro y amado, sea vuestro uniforme. La misericordia entrañable, la bondad, la humildad, la dulzura, la comprensión. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os ha perdonado. Haced vosotros lo mismo. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Oremos. Señor Jesucristo, Tú, que crucificado a la hora de nona, dice al ladrón arrepentido el reino eterno, míranos a nosotros, que como Él confesamos nuestras culpas, y concédenos poder entrar, también como Él, después de la muerte en tu paraíso. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.